Pero vamos, vámonos a hablar de otro tema, mi querido Justo, si no tienes inconveniente, está ya en la línea, si usted nos ve por Facebook Live, en Los Cabos a la Carta en vivo, está el licenciado José Luis Apién, quien es presidente de la Asociación de Abogados de aquí de Los Cabos y también miembro de la Barra Mexicana de Abogados. José Luis, feliz año, gracias por estar con nosotros hoy, buenas tardes. Hola Armando, buenas tardes, feliz año a todos tus compañeros aquí del programa y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista abogado? Porque hay opiniones totalmente opuestas, sobre todo de la cuadro, te dicen una cosa, y los que no están en concordancia con este movimiento, pues dicen otra, ¿no? No sé si es el movimiento o no, independientemente si es de 4T o no, ¿cuáles son las ventajas o desventajas que pueden surgir si se le da a la gente la elección de escoger a los magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia? No sé si en Estados Unidos en algunos lugares se realiza este tipo de elecciones, ¿no? Pero aquí en particular el presidente López Obrador ha insistido y quiere acelerarlo antes de que termine su mandato en esta reforma que tendría como objetivo que la gente elija quiénes van a ser los siguientes ministros de la Corte, la Suprema Corte de Justicia, que son 11, ¿no? Es correcto, Armando, mira, esa propuesta que hay que analizar con más calma, con más detalle la iniciativa del presidente, que de alguna forma su preocupación o motivo o causa que ha impulsado esta reforma, pues ha sido efectivamente las últimas decisiones que ha emitido la Corte que no le han favorecido a las decisiones del propio presidente en cuanto a sus iniciativas, que muchas de ellas han sido combatidas por los controles de protección de la propia Constitución. Esto pues obviamente hay que estar al presidente porque de alguna forma a veces no ha tenido una Corte a modo en algunos momentos, y en algunos momentos pues ese ha sido su deseo natural, y pues efectivamente como por ahí que le hicieran al exministro del presidente inclusive de la misma Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar de lo de la red aquí, que efectivamente sería iluso pensar, ¿no? Que elegir a ministros que de alguna forma comunen con su ideología, pues sería muy iluso porque todos los presidentes de alguna forma procuran, ¿no? Que las personas que en sus manos esté la decisión importante en el país, pues comulguen con su ideología y comulguen con su, ahora sí que con su proyecto político, ¿no? Entonces, de alguna forma, históricamente los jueces y las juezas, ministros, ministras, magistrados o miembros del Poder Judicial, pues de alguna forma sí se han sentido influenciados porque su finalidad o su posición, su postura debería ser neutral, imparcial, pero desafortunadamente en la vida práctica conocemos historias y antecedentes de mucha corrupción y mafias en el Poder Judicial. Entonces, esa es la inquietud que tiene el presidente, es decir, ¿por qué no se propone, o más bien la propuesta es que los ministros del máximo tribunal del país sean elegidos a través de elección popular, pues para que sientan también o tengan ese sentido más allegados a la sociedad, más allegados que no sean ministros de élite o ministros de oligarquías, ¿no? Pero, ¿qué implicaría? O implicaría que los conocieras, ¿no? O sea, tú como gente, como persona, pues de la calle, ¿no? De la gente que vivimos en el país, pues tiene que haber una campaña, ¿no? Porque dices, ¿cómo va a ser esa selección? ¿De quiénes son los que vas a elegir? Y esto, pues obviamente implica favores, implica dinero, implica, pues muchos inconvenientes, ¿no? Y el proyecto, digo, tendríamos que analizarlo con más detalle porque es un poco extenso, pero sí viene por ahí el tema de ciertos filtros de exámenes rigurosos de conocimientos para que dentro de esos filtros, pues salgan estas personas allegados a ciertos grupos políticos, a ciertos partidos, porque hay propuestas que van a tener los candidatos a ser ministros de la Suprema Corte. Es un proceso un tanto complicado, yo la verdad no comulgo con ese proceso, puede ser un proceso interesante, pero me parece que se va a desvirtuar un poco la esencia de la neutralidad y ese profesionalismo se pueda desviar un poco a un tanto procurar ser carismático, procurar ser, tratar de llegar adeptos o hacer lobbying con ciertos grupos políticos para tratar de llegar a, ahora sí que, al Poder Judicial, ¿no? Justo. Muchas gracias. Yo quería comentar, efectivamente, empezando en tu comentario, como, por un lado, efectivamente hay un enfrentamiento entre los dos poderes, ¿no? El Ejecutivo está molesto porque se le han rechazado iniciativas que, o sea, a juicio de la Corte, excedían, ¿no?, facultades de uno u otro poder, incluido también el Legislativo. ¿Te acuerdas cuando querían ampliar a Arturo Saldívar? Por ejemplo, ¿no?, que era a todas luces un abuso. Bueno, eso por un lado. Entonces, y ya por el otro está el discurso de, no, que hay que hacerlo más cercano a la gente. Yo creo que es cierto que se requiere una reforma del Poder Judicial desde hace mucho y se han venido haciendo intentos. Eso creo que es clarísimo, ¿no? La justicia en México lleva muchas décadas siendo vendida al mejor postor. Y eso es gravísimo, ¿no? O sea, hay estratos de la sociedad mexicana que no acceden a la justicia y que siguen en la cárcel esperando sentencias porque, pues, no figuran. Eso es un escándalo, ¿no? No se puede permitir. Pero, por otro lado, yo me tomo que más bien lo que estamos viendo es un debilitamiento o una concentración del poder en uno solo de los poderes. Y se acordarán que esto ya sucedió en nuestra época. Ok, digo, te veo joven, pero supongo que sí te tocó vivir aquello que hizo Cedillo en el 94 cuando los mandó a retirarse a todos completita la corte, ¿no? Estaba en México muy distraído. Fue cuando yo me vine, de hecho, a vivir a Los Cabos, por cierto. Y estábamos muy distraídos con el ZLN y estábamos muy distraídos con el error del 94. Exacto, pero acabando de llegar Cedillo disolvió completita la corte, eso pareciera que ya se nos olvidó a los mexicanos. Sí, es cierto, eso fue cierto. Estaba como en sexto o séptimo semestre de la carrera. O sea, nada menos, ¿no? Y eso parece que ya no se habla de ello y lo que eso implicó cuando todos sus ministros los habían puesto o de la Madrid o Salinas, ¿no? Entonces, sí es cierto que se requieren las reformas permanentemente a los tres poderes, no nada más a uno. Pero una cosa es que esté en el discurso y otra cosa es que se utilice políticamente para acaparar el poder. Yo creo que eso puede ser muy grave. Lo vimos suceder en Venezuela exactamente igual. Pero en el Salvador quitaron a todos. Lo que pasó en Venezuela es que se le van primero al órgano electoral, luego la corte, y después aquello se convierte ya en otra forma de decidir. Como decía por ahí mismo López Obrador, decía que, como decía el benemérito de las Américas, o sea Benito Juárez, que decía justicia, a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas. No se ha comprobado que lo haya dicho Benito Juárez, pero así podemos concluir porque es lo que pasa en nuestro país desgraciadamente. Algo para concluir, creo José Luis. Y fíjate que en adición a lo que acaba de comentar Justo Couto, por cierto, tiene el apellido de un gran jurista en materia de amparo, tiene una obra aquí, de hecho aquí lo tengo atrás de la suspensión del acto reclamado, hablando de control de protección de la propia Constitución, no de lo que lo mando. Vale. Es para que tenga cierta independencia del actual presidente, que es lo que ha sucedido, o parte de la mitad de los ministros le han tocado al actual presidente de la República, por un tema de independencia. Es que básicamente eso es lo que se debería buscar, porque con eso voy a cerrar, no olvidemos que la naturaleza de la división de poderes es efectivamente buscar un Estado de derecho, un Estado democrático y constitucional del derecho, donde efectivamente se procura la justicia con un catálogo determinado de protección a los derechos humanos y con medios de protección a la Constitución. Y para que puedan los que están en las manos de quienes van a dirimir ese tipo de controversias procurando la justicia constitucional, pues esté ajeno a los intereses del poder ejecutivo, o influenciado por algunos de ustedes en principio. Finalmente la justicia aquí en nuestro país desgraciadamente está dominada por la política y por el billuyo, no lo podemos fijar. Pero en fin, en fin, gracias a José Luis Zapien, presidente del colegio, digo, de la asociación de abogados aquí en Los Cabos, y miembro también de la barra, ¿no? Eres miembro de la barra mexicana. Gracias, gracias José Luis Zapien, que trae muy bien, regresamos con más.